Amiguitos, adivinen quién me visita. ¿Qué, no sabes que estamos en cuarentena? ¡Oh! Pero yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar a Maestra Muñoz. Sí, amiguitos, yo quiero ayudar a Maestra Muñoz. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola! Maestra Muñoz no tiene quien la ayude. ¡Pobrecita Maestra Muñoz! Los amiguitos no están aquí. Oye, Pepita, así te llamas, ¿verdad? Sí, me llamo Pepita. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pepita. Yo sé que tengo un guaki peinado hoy, pero quería estar en el espíritu de esta semana en la escuela. ¿Tú sabes eso, Maestra Muñoz? Sí, yo sé, Pepita, que hoy era la semana del espíritu y que tocaba un guaki traje, pero no tengo guaki traje. ¡Oh! Yo sí tengo peinado, guaki. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar? ¡Oh! Voy a intentarlo. Voy a tratar. ¿Qué va a hacer, Maestra? Hoy vamos a repasar antes y después para los niños. Ellos necesitan saber qué pasó antes y qué pasó después. ¿Está bien? Vamos a empezar con estas tarjetas que tengo aquí. A ver, ¿me vas a ayudar? Yo creo que tu mano no puede sostener esto. ¿Lo vas a sostener con tu boca? Sí, 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 con la boca. Bueno, ayúdame. ¿Qué fue antes? ¿Fue antes un niño o un bebé? A ver, niños, conteste que yo estoy ocupada con mi boca. Creo que fue el bebé. Sí, sí, sí. Antes somos bebés y después niños. Muy bien, Pepita. Antes fuimos bebés y ahora son niños. Muy bien. Vamos con la siguiente tarjeta. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una calabaza y tenemos unas semillas de calabaza. ¿Qué fue primero? ¿La semilla o la calabaza? Mmm, mmm, yo creo que fue primero la calabaza. No, Pepita. Primero es la semilla, la sembramos en la tierra y tenemos calabazas. Muy bien. Bueno, puede ser también a la inversa, pero es más usual tener las semillas primero. Primero semillas y luego la calabaza. Muy bien, Pepita. Vamos con la siguiente. Primero fue el cachorro o el perro. El cachorro es el perro bebé. ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue antes o cuál fue después? Ya lo sé. Antes fue el cachorro perro. ¡Oh, yo lo tengo! Primero este y después este. No, tú tienes el perro. Yo tengo el cachorro. Antes fue el cachorro. Entonces vamos a cambiarlo así. Y después fue el perro. ¿Entendiste? Sí. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué hacemos antes? ¿Hacemos el jugo de naranja que tú tienes en la boca? ¡Mmm, qué rico! O exprimimos las naranjas. ¿Qué es primero? ¿Qué hacemos antes y qué hacemos después? ¡Antes el jugo! Y después la naranja. Antes el jugo. Y después el jugo de naranja. Muy bien. Lo ponemos así. ¡Ay, este me gusta! Sí. ¿Qué tenemos antes? Tenemos la oruga o la mariposa. ¿Qué tenemos después? La oruga o la mariposa. Tenemos antes... ¡La oruga! ¡Yo la tengo! Y después la mariposa. Muy bien. ¿Qué pasó antes? ¿Se está cortando el pelo o ya tiene el pelo corto? Aquí tiene pelo largo y aquí tiene pelo corto. ¿Qué pasó antes? ¿Y qué pasó después? ¡Antes tenía pelo largo! Y luego, con una tijera, corto. Muy bien. Después se cortó el pelo. Antes tenía el pelo largo. Después tenía el pelo corto. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Cuál es nuestra...? ¡Tengo árboles! Ya vamos a comer. No te preocupes. Tenemos mantequilla de cacahuate, pan y también mermelada. Eso es lo que tú tienes, Pepita. ¡Mmm! Y aquí está ya un emparedado listo. De mantequilla de cacahuate con mermelada de uva. ¿Cuál fue primero? ¿Los ingredientes o el emparedado? ¿Cuál fue antes y cuál fue después? ¿Cuál fue antes y cuál fue después? ¡Antes! ¡Los materiales! ¡Los ingredientes! Muy bien. Y después el emparedado. Vamos a avanzar más rápido. ¿Qué fue antes y qué fue después? ¿Qué fue después? ¡Mmm! ¡Mmm! Primero la arena. Después el castillo de arena. Muy bien. Creo que ya vas entendiendo mucho. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¿Fue antes el cuadro o tu pintura o tu dibujo o fue después las crayolas y el papel? Creo que hoy sí fue después. Sí, muy bien. Antes fueron las crayolas. Entonces cambiamos. Y después el dibujo. Muy bien. Muy bien. Y tenemos un último. ¿Qué fue primero? ¿Los ingredientes del pastel que tú tienes, Pepita? ¿O el pastel ya hecho? ¡Eh! Los ingredientes. La masa del pastel es primero, primero, primero. Yo lo tengo primero. Antes fue los ingredientes del pastel. Y después quedó hecho el pastel. Entonces, este fue antes y este fue después. Bueno, hemos terminado. Hiciste muy buen trabajo, Pepita. Me gusta. Me ayudaste mucho. Dile adiós a los amiguitos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Que estén bien! ¡Adiós!